¿De qué había material genético masculino y que había que contrastarlo? Entonces, Lucas Salinas se puso a disposición desde el principio para que le hicieran las extracciones de sangre y las verificaciones que hubiese que hacer porque él al principio no conocía de qué se trataba la causa. Entonces, en realidad, bueno, se hizo esto y haciendo el cotejo del ADN de Lucas Salinas no coincide con el material genético masculino encontrado sobre la sangre de la nena. Ahora, la pregunta es cómo se entiende esto teniendo en cuenta que la jovencita lo citó a Salinas como el responsable del derecho ilícito, de la violación. ¿Cómo se encuadra, digo, dentro de este marco? En realidad, ella al principio no lo citó a Salinas. En la cámara GESEL ella no identificaba a la persona. Después, la madre, viendo unas fotos, aparece en el juicio diciendo que la nena lo había reconocido. Entonces, a partir de ahí es que se lo imputó. A ver, explíquenos este detalle, doctor, este detalle que no nos queda muy claro. En definitiva, no fue la jovencita, fue la madre. Claro, la madre lo dijo, dijo que ella lo había identificado, entonces, porque la había exhibido, bueno, a mi criterio debería la causa terminar. Perfecto. ¿Y en cuánto tiempo estaría en libertad, Lucas Salinas? Ahora, el 28, o sea, nosotros pedimos la audiencia para la culminación de la investigación y el sobreseguimiento, digamos, y han fijado una audiencia para el 28, también ha pedido fiscalía. Bien, han pasado 36 minutos de la hora 13 en todo el país. Hay más noticias locales, nacionales e internacionales en este compacto. Por una falla eléctrica se incendió una vivienda en Chimbas. Una falla en la instalación eléctrica originó un incendio en una casa del asentamiento Fe y Esperanza, en el departamento Chimbas. La damnificada fue una mujer de 31 años, quien estaba con sus cuatro hijos cuando comenzó el fuego que arrasó con dos colchones y la pared de atrás, entre otras cosas. Ante el avance de las llamas, alertaron a los bomberos, quienes llegaron para sofocar el fuego. Se logró determinar que el siniestro se había originado por una mala conexión de energía eléctrica. Prorrogan beneficios en asignaciones familiares para los trabajos temporarios y agropecuarios. El Gobierno Nacional prorrogó por dos años el decreto que garantiza a empleados contratados en trabajos temporarios y en actividades agropecuarias poder tener acceso a un trabajo registrado sin perder los beneficios que se obtienen por asignación universal por hijo. La tarjeta alimentar y el programa Potenciar. Además, garantiza los derechos a percibir otras asignaciones familiares, a cobrar un seguro por desempleo, a tener una obra social, tener una RT, es decir, a estar cubierto en caso de accidentes de trabajo, a hacer aportes jubilatorios, al retiro por invalidez en caso de incapacidad laboral, a percibir una pensión en caso de fallecimiento o a afiliarse a un sindicato. Cerca de la primera vacuna nasal contra el Chagas. La Organización Mundial de la Salud sigue calificando al Chagas como una de las 20 enfermedades desatendidas y por la que fallecen más de 12.000 personas por año. La pandemia confirmó que las vacunas son una de las herramientas más poderosas de la ciencia para salvar vidas. Así lo entienden un grupo mancomunado de científicos de la Universidad de Buenos Aires y un consorcio de instituciones de ciencia y biociencia europeas que están llevando adelante una investigación que podrá revertir la realidad de la enfermedad del Chagas para siempre. La vacuna de última generación que ya está lista para...